Biotel Transilvania 4, la película que salió directo a Amazon, de la saga de Hotel Transilvania, que es hecha por Adolf Sandler y este director, que no me acuerdo cómo se llama, que por cierto ya no dirigió la nueva, es otro director, que sí se nota un poquillo, Grandi Trabinsky se llama. Bueno, para quien no conozco Hotel Transilvania, básicamente es una sátira hacia los monstruos de época, que es Drácula, el lobo, el hombre invisible, las momias, cosas así, Frankenstein, todos ellos. Es una sátira de cómo ellos empiezan a socializar con los humanos desde la primera, y va avanzando hasta la 3, que fue en un crucero y la verdad fue muy mala. Y esta 4 que en realidad retoma un poco el tema, que creo que ya se lo chotaron mucho desde las 4 películas, el tema del asunto de que los humanos y los monstruos siempre van a ser diferentes, lo retoman mucho de esto, y de cómo el yerno de Drácula, que es Johnny, es como no buleado, como rechazado por Drácula, porque es humano y cosas así. Pero lo hacen muy bien, en realidad esta me gustó mucho más que la 3, es una buena película. El asunto es que le pusieron menos dinero, se nota luego la animación. Las texturas están diferentes, los movimientos siguen iguales, muy exagerados. Creo que es particular de estas películas, son los movimientos súper exagerados, pero lo hacen muy bien. Creo que lo que más se nota es la iluminación y las texturas de la animación como tal. Es lo que cambia bastante, de hecho. De ahí en fuera la historia está buena. La historia como tal es de que Drácula ya se quiere jubilar, quiere dejar su hotel a su hija Mavis, que es la hija de Drácula, y su esposo Johnny, que es humano. Pero al final de cuentas no le deja el hotel porque le miente a Johnny que no se lo puede dejar porque él es humano y solamente puede dejar hoteles entre monstruos. En realidad no se lo quería dejar porque pensaba que era muy irresponsable para cuidar de un hotel y cosas así. Para eso Johnny busca la forma de volverse monstruo y por error vuelve humanos a los demás monstruos. Él se vuelve monstruo y Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, la momia y el hombre invisible se vuelven humanos. Entonces es esta travesía para volver a encontrar una gema que los va a volver monstruos otra vez y a Johnny humano otra vez. Está muy divertida. El asunto es que creo que abusan de estos momentos de golpe, se podría decir, cuando golpean a la animación por el hecho de ser animación y pues es divertido ver como el tipo Luritunz y Tommy Jerry y todos esos así. Creo que abusan mucho de eso, pero es una buena película para ver una o dos veces en familia tal vez. Yo siento que Hotel Transilvania debió de haber terminado en una trilogía. O sea, pero es que los estudios alargan tanto el chicle que terminan jodiendo la franquicia. Lo mismo que Toy Story, ¿no? No compararía a Toy Story con Hotel Transilvania. Pero de alguna manera, ¿no? O sea, lo estimaron mucho. O sea, nadie esperaba la cuatro y salió, ¿no? O sea, al final nadie la quería y salió. Sí, 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 te entiendo. Sí, yo estaba pensando en mi villano favorito y los niños. Yo también estaba... Tanto que estaba pensando que voy a cenar. Ay, dale, dale. ¿Qué? Ah, yo también pensaba lo mismo de la trilogía y creo que esta hubiera sido una mejor tercera película que la tercera misma. O sea, si recuerdas la tercera fue en un crucero que no tiene ni pies ni cabeza esa película. No tiene ningún significado, no tiene ningún... Si quitas escenas no pasa nada. Si pones escenas no pasa nada. Nada más alargas la película. Si quitas la película en general no pasa nada. O sea, en realidad creo que es lo... Creo que esta película hubiera sido mucho mejor como tercera. Y nada más darle un poquito de giros al principio de la película de cómo Drag conoció a la humana con la que está ahorita junta porque ella tiene mucho protagonismo en esta película. Pero de ahí en fuera, pues no, no. Está entretenida, les comento. Está entretenida, es entretenida de ver. Se te pasa muy rápido en realidad. Pero pues no, no es como la 1. La 1 es muy buena. A mí me encanta la película 1 de Hotel Transilvania. Pero ya la alargaron mucho. ¿Los que hacen Hotel Transilvania y Los Locos Adams ¿Es la misma productora? ¿Los Locos Adams la animada? Ajá. No sé. Es Sony, pero no sé si Sony sea de Los Locos Adams. Sony Animations es de Hotel Transilvania. No sé si sea la misma. Se me hacen muy parecidas. ¿Sabes cuál es la misma que Lluvia de hamburguesas? ¿Ahí está? Sí. Sony Animations y Illumination Pictures. La de Los Locos Adams es de Illumination, ¿no? De ver los mismos. Es que no sé. Es lo que no sé. A ver, déjame ver. Déjame ver. Pero Lluvia de hamburguesas sí. Me gusta mucho más que esas. Los Locos Adams es de... No me sale. Mi personaje favorito de Hotel Transilvania es el Lobo. ¿El Lobo? Sí, el Lobo. El que tiene un chingo de hijos. Sí. Este... No, a mí mi personaje favorito de Hotel Transilvania era Johnny en la primera, pero ya después de la segunda fue... Este... Ah, Frankenstein. Que por cierto, Frankenstein en esta película lo hace muy bien. Todos cambian a humanos y en esta película cambia a Frankenstein humano y se vuelve un güey súper guapo y súper vanidoso de sí mismo. Y siempre se está viendo al espejo y tomando fotos y cosas así. Y está súper... Está genial su personaje porque... Porque su esposa lo odia por eso, justamente. O sea, está chingosísimo. Es el único personaje que me gustó de esta peli, de hecho. No me sale qué estudio hizo los Locos Adams. ¿Quién sabe? Yo digo que se parece, pero no... Tal vez, tal vez es el mismo. Bueno, pero pueden verla en Amazon Plus. Salió directo porque... ¿No salió en el cine? No. No, salió directo a plataforma. Qué raro. No tanto, no hubieran recuperado. La 3 creo que se salió en el cine, ¿no? ¿La del crucero? Sí, la 3 sí. Me acuerdo que sí la fue. Sí, yo también la fui a ver. No, salió directo.